Hola amigos, bienvenidos a ¿Cómo convertir tu visión en Smart TV? Hoy vamos a hablar sobre una aplicación que me gusta mucho y es TuneIn. Esta aplicación te va a permitir escuchar cualquier emisora de radio del mundo siempre y cuando esté en internet. La podrás seleccionar por categoría, por región, por país, como lo desees. La apariencia es perfecta, inigualable. Me encanta mucho porque en ocasiones en emisoras de radio puedes ver hasta la carátula de la canción que está sonando en ese momento. Te voy a explicar cómo se configura y cómo es la apariencia de esta aplicación y espero que te guste. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es ir a la página de Google Play descargar la aplicación. Puede ser la gratuita, pero también está perfectamente bien. Darle al botón de instalar y una vez instalado, al botón de abrir. Al abrirlo, se cargará. E inmediatamente podrás darle al botón de navegar donde te aparecerá en el menú izquierdo un botón que te dice ubicación geográfica. Esto significa que puedes buscar la emisora de cualquier parte del mundo. En mi caso lo voy a buscar por la ubicación local y voy a ir a Barcelona. En Barcelona seleccionaré una emisora de radio y como puedes ver, se va a cargar y una vez cargada aparecerá el nombre del cantante y la carátula del disco. Una vez que sales de la aplicación, continúa la música también sonando y puedes ir a agregar también el widget de la aplicación y redimensionarlo al tamaño que tú quieras ir. Como puedes ver también en la barra de notificaciones aparece lo que está sonando y la música. También puedes en la aplicación agregarlo como favorito y así será mucho más fácil a la hora de buscar las emisoras que te muestras. Espero que te haya gustado esta aplicación y que me sigas en los próximos videos. Suscríbete, dale al me gusta y nos vemos. Hasta luego.